Fui una estúpida, una estúpida la haber ido a buscar a Ismael. No digas eso. Claro que sí, me di cuenta que ella es mucho mejor que yo. No, Fabiola, no seas tonta. Es cierto, Octavio, soy una mujer insignificante, una mujer que no tiene ningún atractivo. ¿Te digo una cosa? ¿Qué? Yo creo que eres una muchacha muy bonita. ¿De veras lo crees? Claro. Me di cuenta desde el momento en que te conocí. Cuando fui a tu casa, ¿recuerdas? Sí, cuando me desmayé. Pues ese día me dije, vaya, en San Ignacio sí que hay mujeres hermosas. Y eso que tenías un color, algo así como de muerto fresco, ¿no? ¿Lo dices en serio? ¿Qué? ¿Lo del color o de que eres muy bonita? Octavio. Lo sé. Lo sé. Claro que eres bonita. Ismael no piensa lo mismo, Octavio. Te felicito, hijo. Tanto te empeñaste en esa muchacha que te saliste con la tuya. ¿Valeo la pena, papá? Vete con mucho cuidado. ¿Por qué? Recuerda que Regina también tiene su carácter, ¿eh? Cuando hay amor eso no importa. No, no creas, hijo, no. Bueno, no nos vamos a poner pesimistas, me da mucho gusto verte así, feliz, contento. Gracias. Sabía que contaría con tu apoyo, como siempre. Bueno, pero me temo que tu madre no va a responder de la misma manera. ¿Tú crees? Estoy casi seguro, Miguel. Regina nunca ha sido santo de su devoción. Sí, lo sé. Y te voy a pedir que no le digas nada todavía. Regina me pidió discreción hasta que hablara con Laura. Ese sí va a ser un serio problema. ¿Para qué? Estoy seguro de que Laura va a entenderlo. No, quién sabe, hijo, quién sabe. Las mujeres son impredecibles. Sí, ya me estoy dando cuenta. Cuando se sienten lastimadas son capaces de muchas cosas, hijo. Muchas cosas. Regina es un egoísta. No puede soportar que yo sea feliz. No digas tonterías. Mamá, no son tonterías, es la verdad. Regina nunca había tolerado a José María y ahora resulta que está perdidamente enamorada de él. ¿Quién le va a creer? Yo. Si Regina dice que realmente se quiere, no voy a dudarlo. Y tú también tendrás que aceptarlo, Laura. Por más doloroso que sea. Como siempre estás de su parte, ¿no? ¿Por qué no piensas un poquito en mí? Yo estoy del lado de la razón. Porque los sentimientos no se pueden forzar, Laura. Ojalá me hubiera muerto cuando me tomé aquellas pastillas. ¿Qué dices? Así no habría tenido que venir a este maldito lugar ni hubiera conocido a José María. No estás diciendo barbaridades. Después de todo, José María no es el único hombre en el mundo. Para mí sí. Ayúdame, mamá. Ayúdame, por favor. Ayúdame a que no se vaya. Ayúdame, sí. Laura. Es que no te das cuenta que es mi felicidad. No te das cuenta, mamá. Laura estuvo aquí, José María. Como todas las tardes. Sí. Y se fue muy triste porque no pudo saludarte. Como todas las tardes. Ven, mamá. Siéntate. Necesito platicar contigo. ¿De qué? Precisamente de Laura. Dime. Mamá, yo sé que tú la estimas mucho y que desde que la conociste se te metió en la cabeza que es la mujer que me conviene. Bueno, y sigo pensando igual. Pues, déjame decirte que Laura no me interesa. ¿Y quién te interesa? ¿Regina Villarreal? No importa quién, mamá. Quiero que quede muy claro que yo no siento por Laura lo que tú y ella esperan. Así que te suplico que no le sigas dando esperanzas. Ella está muy enamorada de ti. Eso debería halagarte. Claro que me halaga, mamá. Pero el halago y el amor son dos sentimientos diferentes. Yo no puedo corresponderle y no voy a hacer que Laura pierda su tiempo conmigo pudiendo ser feliz con otro hombre. Con Ismael, por ejemplo. ¿Ismael? ¿Y qué tiene que ver Ismael en esto? Por lo visto estás muy atrasada de noticias. ¿Qué quieres decir? Ismael terminó con Fabiola. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Pues porque está enamorado de Laura. No. Ellos tuvieron un romance que según Laura se terminó cuando descubrió que estaba enamorada de mí. Cosa que yo todavía dudo. Pero, ¿te veras, Laurita y tu amigo Ismael? Pensé que Laurita ya te lo había contado. Como son tan amigas. Pues no, no me lo había contado. Bueno, pues ya lo sabes. Así que empieza a animarla para que vuelva con Ismael. Él es el hombre que le conviene. No yo. ¿Ya estás más tranquila? Sí. Y perdón por la escenita que te hice. No te preocupes. Eso quiere decir que me tienes confianza. Sí. Tenía que desahogarme con alguien. Con mis papás no puedo platicar nada de esto. Con mi mamá sobre todo. Bueno, pues cuando necesites desahogarte con alguien ya sabes que me tienes a tus órdenes. Gracias. Médico de cuerpos y almas. Sí. Con servicio a domicilio. Como las pizzas. Gracias, Octavio. Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Apenas puedo creer que la mujer que me quitó a Ismael sea la misma que te engañó a ti. De Laura se puede esperar uno lo peor. Yo que creía que era Regina la que quería enredarse con Ismael. ¿De veras? Sí. Hasta fui un día a su hacienda y la insulté y le solté una cachetada. ¿Haciste eso? Ay, sí. Hasta apenas me da acordarme. Pues yo creo que le debes una disculpa, ¿no? No, no, no. Ni loca. No, qué va. No. Tienes en muy mal concepto a Regina, ¿verdad? Pues yo te aseguro que es una buena persona. ¿Vaya? ¿Vaya? ¿Hasta que te dignaste regresar? Solamente fue un sal... No me importa donde hayan ido. Además, ya es muy tarde para recibir visitas. Métete a la casa. Bueno, Octavio. Hasta luego y gracias por todo. Por nada. Ay, perdón. Chao. Nos vemos. Buenas noches, señora. Adiós. Ay, mamá. ¿Por qué eras tan grosera con Octavio? ¿Grosera por qué? ¿Por qué no me despedí de beso como tú? Ay, mamá. Mire, hija. Me parece muy bien que quieras darle celos a Ismael con ese muchacho, pero por favor no exageres. ¿Qué quieres decir? Fabiolita, no tienes que disimular conmigo. Ya me di cuenta de que me hiciste caso y que estás saliendo con el medicucho nada más para que tu exnovio se muera de celos. ¿O no? Ah, sí, sí. Claro, claro, claro. Sí, sí. Sí. No. 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 Ayúdame, mamá. Ayúdame, por favor. Ayúdame a que no se vaya. Ayúdame, sí. Laura. Mamá. Es que no te das cuenta que es mi felicidad. No te das cuenta, mamá. No. No.